Y si la situación política de la alcaldesa de Alicante es cada vez más complicada, también lo es la del presidente de las Cortes Valencianas, la de Juan Cotino. Ayer conocimos pinchazos telefónicos en los que su sobrino, Vicente Cotino, constructor, reconocía abiertamente que su tío podía influir a su favor ante Francisco Camps. No hay escándalo judicial que afecte al Partido Popular en el que Cotino no está implicado. Juan Cotino no está imputado en ninguna causa, pero en pocos escándalos de corrupción su nombre no ha terminado saliendo. Es totalmente falso. Quise venir desde el primer momento de testigo. Yo no he adjudicado res a ningún. La última vez en unos pinchazos telefónicos desvelados por el mundo entre su sobrino Vicente Cotino y el empresario Enrique Ortiz. Oye, ¿tú quieres que lo del comentario de mi tío del otro día, quieres que lo hagamos o no? Que es lo que nos dijo él, que todo lo que tuviéramos de convenios, concesiones, que lo habláramos directamente con él, que él ya lo movía directamente con el presidente. Porque es obvio que él estaba de mediador con los corrompedores para sacar tajada y saquear esta comunidad, ¿no? Un movimiento que para la oposición se repite demasiado. Y esperamos que en 24 horas esa dimisión esté ya formalizada en las Cortes Valencianas, porque Cotino no puede ser el perejil que esté presente en todas las alzas de corrupción. Estar un día más en las Cortes Valencianas denigra la política, denigra las Cortes Valencianas y denigra, en definitiva, lo que es el autogobierno de los valencianos. Porque el nombre de Cotino apareció también en los papeles de Bárcenas. Yo estoy convencido. Una presunta donación de 200.000 euros por la que tuvo que declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Pero también ha estado implicado en la Gürtel, señalado por la policía como el responsable de negociar con las empresas de Correa durante la visita del Papa en 2006. También en el rescate a la empresa que debía gestionar la Fórmula 1 en Valencia. Incluso en el accidente del metro de Valencia. En los días siguientes al... Familiares de víctimas lo acusaron de intentar comprar su silencio. Y luego, pues, la pregunta siguiente era, ¿qué pensáis hacer con la instrucción judicial? El próximo 3 de julio la oposición presentará en las Cortes una proposición no de ley para exigir la dimisión de Cotino.